¡Oye, lo que te digo, no me vayas a olvidar! ¡Oye, lo que te digo, no me vayas a olvidar! ¡Oye, lo que te digo, no me vayas a olvidar! ¡Oye, lo que te digo, no me vayas a olvidar! ¡Oye, lo que te digo! ¡Oye, lo que te digo, no me vayas a olvidar! ¡Oye, lo que te digo, no me vayas a olvidar! ¡Oye, lo que te digo, no me vayas a olvidar! ¡Oye, lo que te digo! ¡Oye, lo que te digo! ¡Oye, lo que te digo, no me vayas a olvidar! ¡Oye, lo que te digo, no me vayas a olvidar! ¡Oye, lo que te digo, no me vayas a olvidar! ¡Prépérate! ¡Prépérate para bañarte! ¡Prépérate!